Nuestro próximo destino, Chicago. ¡OF! ¡Chicago te está esperando! ¡Y ya vengo, Mel! Que nos diga si somos bonitas o feas o lo que sea, pero que nos diga ya. Estoy lista para todos, Mel. ¡Ay, Dios mío, santo! Esto no me puede estar pasando a mí. En la ciudad de Los Vientos se integró como jurado el reportero de entretenimientos de Univisión Chicago, Aureliano Salgado. Una de las primeras del día fue a Aide Castañeda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aide Castañeda. Tengo 23 años de edad y soy mexicana. ¿Originaria de México de qué parte? Michoacán. ¿Y el busto te lo operaste en México o aquí? Aquí. ¿Te puedes echar el pelo para atrás? ¿Has hecho fotos profesionales alguna vez? No, no. Pero podemos intentar a ver cómo posas ante la cámara. Claro, perfecto. ¡Feliz! Enojada. Triste. Sexy. Cuando hagas las poses y todos los gestos con la cara, tienes que tener cuidado porque tu boca es tan grande y dragante que un pájaro puede entrarte si te cuidas. Sin problema. Tienes que controlarlo. Eres tan bajita que el pelo tan largo no creo que te favorezca. Mira, cuando las mujeres son tan bajitas, los pelos no pueden ser tan largos porque se ven desproporcionados. O sea, el largo del pelo tiene que ir a proporción de la estatura. Bueno, estuvo más o menos. ¿Podemos ver el traje de baño? Claro. Claro. Sí, yo estoy aquí con todo. Vamos a ver el traje de baño. Ok, gracias. Con permiso. Aide Lucía Bonita hizo una buena pasarela y tenía buena figura. Así y todo. A los jueces les costaba decidirse. Finalmente, la decisión es que... Que tú sí tienes el pase para ir a Miami. Me voy a Miami. Me voy a Miami. Al mediodía, la fila continuaba afuera a pesar del frío que congeló el lago Michigan. Poco a poco, las candidatas fueron entrando al edificio. Ellas tenían que recuperarse rápido porque los jueces no perdonan. Y cada una cuenta con solo unos minutos para convencerlos. Mi talento para hoy día va a ser malabarismo. Bueno, voy a hacer el final de nuevo. Si quieren un plan super barato con suficientes minutos y que nunca se quedaran... Que podrán hablar todo lo que quieran y nunca se quedaran sin servicio. Así que, si quieren un plan bien bueno y barato, hay que ir con AT&T Wireless. Se movió el piso y todo. ¿Tú no necesitas movimientos? Hola, ¿cómo están? Me llamo Deina Ramos. Soy de Chicago. Soy puertorriqueña. Y yo estoy aquí hoy porque yo quiero dar mi historia de ser mujer latina con curva. Obviamente, estoy aquí presentada. Con curva no, mi amor. Con montañas. Tú estás demasiado gruesa. Pero no estoy obesa. Sí, claro que estás obesa. Claro que estás obesa. Perdóname, pero no me lo puedo aguantar eso. Sí, claro que estás obesa.